Diable Winning 2, para sus manfa, si es gente, vamos a traerle este jueguito que me lo pidió alguien por ahí, está en el Game Pass, entonces el Game Pass es gratis y gratis es igual a dinero, gratis, efectivamente todo gratis, gratis, gratis. Antes de continuar, los invito a que me sigan en mis redes sociales, el link está en la descripción del video, siganme en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, la plataforma morada y Discord, se les agradecería bastante. Ok, por ahorita se ven 60 FPS, muy bien, experto, porque no manches, está bien difícil, obviamente activado, todo activado, o sea, yo que nomás quiero saber la historia y ver cómo van los FPS, espero que no sea de terror porque me voy a cagar del susto. Y se quemó el papel, esto es muy malo, no dejen colillas de cigarro encendidas, por favor gente, apáguenlas porque puede causar un incendio forestal y no queremos eso, ¿verdad? Esas transiciones ni las tiene Marvel, está quemando un dibujito de un niño, mi papá se desvivió, ah, se está desviviendo una casa, valió gorro la casa. No, esto no puede estar pasando. Dejas un conon colillas de cigarro ahí, vato, normalmente va a pasar. Fíjense que dice que está en primera persona y en tercera, dice que se cambian opciones, dice que se va a cambiar por la mitad del capítulo 1 o algo así, eh, son matas y las podrías pasar, vato, a ver. Oh my god, toc toc. Ah, la bestia, vato, se va a quemar, eh, no lo hagas, no hay una regadera ahí, también un shock. Vato, es una ventana, pues, ah, es lo que yo, es lo que yo, es lo que yo, ¿qué lo cuidaría yo? No sé qué pedo, porque rompe la ventana, ya se quemó la casa, ni modo que, el seguro no lo cubra. Ay, qué mucho mono, me estoy mareando, me refiero al personaje, no yo. Dejaste la colilla de cigarro, vato, obviamente va a pasar. Reza por, para que la casa resista también. Voy a irse para echar cerdo, Simón. Es que mueve tu mano, vato, qué pedo. Nomás, su cuarto está intacto. Por favor, sal. Lily, ¿dónde estás? No estabas conmigo, papá. Oh my god. Voy a cerrar los ojos. Y ustedes me dicen qué pasa. Ah, ok, no pasa nada, soy una niña normal, así, no está en modo fantasma o algo así por el estilo. ¿Por qué tengo miedo a hacerse un videojuego? Ah, caray, se está quemando, se está quemando, se está quemando. Es que no te saliste, güey. A la máquina, a la máquina, güey. ¿Es un sueño o qué? Madre mía. Es decir, un sueño. ¿Qué hacen esos dos vatos ahí, vestidos así? Son muy obvios. Vaya, güey, esa desapareció de la nada. Chico, hombre, ¿qué? ¿Qué rollo? XD. Puta mano, pues uno se cansa también, relajados. No tengo idea, me imagino que esto es parte del juego, del primer juego, así que pues no lo he jugado a ese. No lo voy a jugar porque parece que es de miedo. Así que no, 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 qué miedo. Miedo más miedo, eso igual a más miedo por dos. Sí, pase a contarme. Lo de Mobius. Es hora de Mor- ¿Qué? ¿Cómo era? Una hoja quemada. Full HD 4K y parece que está flotando arriba de la mesa. No entiendo. ¿Dónde la encontraste? A la máquina, güey. No puede ser dónde. ¿Cómo se sorprende? No vieron el cadáver. Vean los huesos. Está muerta. Leí el informe policial. Sí, los policías mienten. Bueno, no viste el de este. Podría saltarme las cinemáticas, pero me saltaría todo el contexto. Se ve interesante y espero que no sea de terror no más. Ala, ala, ala. No, el billar no, cuesta mucho. No, no dispares. Ay, güey. Alcánzalo, 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 alcánzalo. No. No. Sí, ¿dónde está? Eso, madre. O sea, la respuesta era de que... Ah, está aquí. O está allá en cuanto a un alito de tal. ¿Qué es esto? ¿Por qué están en bañeras? ¿Quién está hablando? No lo veo. Sí, ¿qué tiene que ver esto con su hija? No. Sí, es una computadora. Ajá, pues sí, sí, si uno falla, pues valieron los demás. Ey, no manches, llevo ocho minutos. Tranquilos. No es película esta. No puede ser... ¿Es Trump? No. Está muerta. Pues busquen otra persona, pues no manches. Aunque sería lo mismo, pero con esa otra persona. Fíjense que ya me meta, ya me meta la máquina y ya con eso. Ok, estamos en un espacio temporal donde nosotros somos una nada. Entonces esta nada la crea la niña esta. Entonces para que la nada sea algo, tenemos que derrotar a la niña. Efectivamente, de eso trata esto. Otra vez esto. Ya, es una niña, vato. Ya, ya, ya. De seguro está literalmente a la mitad, a la mejor. Puede ser del... ¿Qué? De ser del primer juego de esta parte. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Oh, Dios mío. Lo bueno es que no juego de noche. Ok, un tenefo en lo antiguo. Ah, es un okey-tokey. Máquinas. La madre, bien alucina el vato. Ok. Están buscando a estas personas que parece ser que forman un culto de unas tres estrellas y una raya ahí. Unión. Ahí tenemos donde viven. Doxeados quedaron estos vatos. Es una, 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 una ilusión. Nice. Yo tengo más que tú, vato. ¿Qué pedo? No recuerdo haber tenido un gato. Pues ahora tienes un gato. De seguro es su conciencia, ¿verdad? Es su conciencia. O es la lily. Ok. Recuerdo. Y por alguna razón creas un recuerdo así. Impresionante, ¿no? Nice. No habrías contado lo de lily si tu maldita máquina no se hubiera averiado. Me habría pasado el resto de la vida llorando por ella y ni siquiera tuviera... Oh, sí es cierto, sí es cierto. Ah, sí, puro pedo. Así son todas. Blanco, 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 blanco. El verde es asqueroso y suele proveer los enemigos muertos, pero lo recoges, puedes usarlo por obtener destrezas aumentadas. ¿Cómo que enemigos? No quiero pelearme. ¿Dónde está la madre esa que te detecta todo? Ok, supongo que tengo que hablar todo lo que pueda sobre las cosas que están aquí. Empezamos el capítulo 2. Qué rápido, niña, de volar, sin hacer nada. Vamos a investigar. Sin un núcleo. El núcleo es una niña, ¿no? Qué bien. Esto es conveniencia del guión, gente. Conveniencia del guión. Ah, yo qué sé. Pero vamos de qué. Lo que sucedió en Beacon se salió de control. Sí, vato, tranquilo. Ya pasó de moda el Beacon. El Beacon. Nada, nada. Ay, tiré al ropero. No. ¿Qué pedo? ¿Ahora qué? Ay, nada más hay una diapositiva. Bueno. Gato. Ideas, por favor. No sé qué hacer. Voy a tener que... Verga. Ah, ok. Parece que no, vato. Vamos. Por un espejo. Significa algo. Tiene que haber algo acerca de él. Los espejos son muy importantes para él. Entonces, tiene que haber algo oculto. Más allá de simplemente ser el espejo en sí. Madre mía, Willy la decapitó. Bueno, asesina en potencia. Lo más probable. Qué bueno que sé. Ah, caray. Aparecen personajes de la nada. Malditos Vox, ponte trucha. A lo mejor así. What the fuck, rejuvenación. Yo se refiero a salud, vato. Salud, chingada. Madre. Sí, ves. La salud es muy importante. Qué mamadas son esas de que... Ay, sí. Que la familia. No, no, no. Cómo no podría estar bien. Ya, pues quiero jugar. Bueno, o sea, ya estoy jugando. No, pero o sea, se siente... No sé. Qué opciones... Ah, caray. Quien me tomó el piso. Kevin, ya empezamos con el escenario tenebroso y sin sentido. Ah, cabrón. ¿Qué se está tragando eso? Vamos allá. No, córrete, vato. Porque la verdad... Digo, córrele. Lo dije mal. Ah, aquí está. Todo ciego. A ver, vamos a ver qué tal. Wow. Preferiría en primera persona. No, en tercera persona, creo. Creo que sale mejor. Ok. Ah, ok. En lo que dice de las cinemáticas... De que se iban a cambiar a tercera persona o a primera. Porque, pues, el juego está como parte de esa otra persona. O no sé, también puede hacer reversiones. Así es, me confundí. Ah, caray. Es una escena. Desviven a alguien ahí. ¿Qué es esto? El juego, las cinemáticas. Cinemáticas, el juego. Ah, voy a poner a empezar a la persona. Esto me va a marear. Ya se activó el sentido este de todos los juegos a triple A. De que le picas un botón para checar todo lo que hay a tu alrededor. Fotito, fotito, fotito. Porque hay una luz roja. Eso, bro. Eres bien fuerte. Para lo que estoy viendo, pues, el juego trata de... Es de que, pues, perdió a su hija en el juego pasado. O ya lo había perdido. La dio por muerta. Está en su mente. Bueno, está en la mente de alguien. O está en la mente... Está... Ah, sepa la... Ni sé, ¿qué está pasando aquí? No. Yo tengo que cerrar los ojos. Entonces, ¿no la puedes abrir? Haz lo que hiciste ahorita, vato. Agarra algo. Agarra... Hay unas sillas abajo. Puedes fácilmente aventarlas. ¿Ves? Agarra esto y... Qué miedo, no manches, güey. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Ok, vamos aquí. ¿Y el teléfono para qué era, o qué? El sonido del teléfono. Hola. Vamos a ayudarlo. Ay, cabrón. Ay, caray, ay, caray. Oh, Dios mío. Bro. Buah, chaval. Ah, caray. Él lo hace. No sé. Nada, 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 nada. ¿A dónde me voy? Está desvivido. Pasó por aquí, así que vamos a ir por acá. Sí, hay que ver cómo es, porque pues ni modo. Fs por esos vatos. A menos que... Wow, es lo mismo que ahorita. A ver. Eh, pero me ha destruido. Por aquí. Ok, por ahí no. Ah, caray. Hay cuadros, hay culgados, hay como si nada. Madre mía, bro. ¿Qué es esto? Está raro. Dios. Pero qué, no entiendo. A ver qué dice. Renacimiento. Bien raro el renacimiento este. Ya llegué a los 30 minutos, así normal. Pero vamos a cararle con los FPS. Creo que va a poner el más interesante ahorita. Lo de hace rato fue puro... Puro texto. Ay, gracias por abrirme el liberador. Muchas gracias, gracias bastante. Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Pero por el momento el juego va bastante estable. Es que no ha aparecido nada. Decía de enemigos y eso. Pero que hay que jugar una hora para pelear. Entonces me hace mucho. Aunque a lo mejor el juego no trata de solamente pelear. Siento como que es sigilo, la historia y todo ese rollo. No tiene que ver con pelear exactamente. Simplemente es algo agregado. Yo lo veo así, no sé ustedes. Ok, eso está muy oscuro. Voy a tener que subir todo esto. Con permiso, con permiso. Por el momento, 60 FPS. No estoy tan seguro si son 60 FPS. No sé qué hacer. Es ese tipo de juego donde tienes que adivinarle, güey. Sé que a la gente le gusta eso, a mí no. Mejor díganme qué hacer, güey. No sé, la verdad. Ah, caray, me cambiaron el lugar. No sé qué tenía que hacer, pero bueno. Y bueno, ahora vamos a empezar con los FPS. A ver qué tal. Hola. Me va a asesinar, ¿verdad? Ah, caray, no pasó nada, nada. Interesante, interesante, la verdad. Ahora sí, vamos a entrarle con los FPS. A ver qué tal le va. Y bueno, aquí tenemos dos FPS que tanto les prometí. ¿Recuerdan que les dije que iba a 30? No, iba a 30. No, a 60. No, iba a 30 FPS. Pero está muy fluido. Entonces está muy estable. Aquí pareció esta mona toda fea. Y me dio miedo cuando lo vi. Efectivamente, me asusté. Aunque no mucho, ¿no? Pues sí, me voy a decir que no. Pues me va a asustar, obviamente. Claro está. Claro está. Y pues ahí aparece una ratita. Se la desvivió el monstruo ese de ahí. Pobrecito, pobrecito. F, pues la ratita. Y pues nada, estamos aquí en este cuarto totalmente rojo. Por alguna razón le gusta el rojo ahí en esa cosa que parece de todo. Entonces no se les podría decir qué es. Ahí es el vato, nos navajió. Este XD. El que nos... Me, 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 me tomó una foto. Eso. Y se baja la resistencia y pues, ah, bueno. En fin. Entonces ya empezó el archilo. Ahorita van a checar que al momento de salir yo sentí los FPS más bajos. Ahí se nota. Bueno, ahorita no sé cómo vi esa pistola. Yo no la vi. Qué bueno ojo tiene este amigo. Ahí empezaron a bajar tantito los FPS. O como que no se cuadraba muy bien con el entorno. Bueno, no sé cómo decirles. O sea, ahí dice que bajan. Ah, no. Ahí se notó más. Se notó más. Así es lo que iba a decirles. Que, ah, estos malditos lobos no tomen en cuenta eso. Bueno, pues ahí se bajaron los FPS. Y él les iba a decir que, mientras lo estaba viendo antes, dije, ah, caray, ¿por qué no se bajan? Si lo sentí más, más feo. Y pues, sí, es cierto. Hay unas partes donde se siente más feo. Pero ahí como que sí, el Xbox como que sí le... Sí, intenta ir entre 30 FPS y a lo mejor 28, 25 FPS. Y para que no se sienta tan feo. Y pues, la verdad, sí es cierto. Sí se sintió más así. Y bueno. Ahí tenemos a esta mamá o lo que sea que sea, metiéndole boca. Metiéndole boca al niño. Y se puso bien violenta, güey. Demasiado violenta. Le disparamos un headshot ahí. Pero siguió viva, XD. No sé cómo le hacen los monstruos de aquí. Pero pues ahí está, ¿no? Vivita y coleando. Y pues el juego va ahí a 30 FPS, ¿no? Como que les puedo decir que en las animaciones está a 30 FPS. Luego, animaciones por dentro de la casa, claro. Y luego por fuera de la casa sí le batalla un poco el Xbox. Porque además ahora todavía hay una animación ahí. Creo que sí le va a batallar. Entonces también en todo el gameplay que de afuera sí como que se siente ese bajoncito de FPS. No va a 30 FPS estables. Lastimosamente. Pero ahí por dentro de casas o algo así por el estilo. Para hacer sí va bastante bien. Y los gráficos también están muy bien. Están muy padres. Me sorprendió bastante cuando los estaba jugando. Ahí está, ahí está. Ahí pueden ver cómo le batalló tantito el Xbox. Y mataron, desvivieron a ese bato, qué sé decir. Y ahí pues me dije pelear o salir corriendo. Lo cual expliqué ahí. Lo cual yo hice. Fue obviamente en sigilo. Pero no me iba a inventar a matar a todos. Y pues me quedé subiendo. Agarrando una que otra cosita. Para, dice que, espantar a los vatos o curarme. Y pues ahí avanzo. Ahí de paso a paso. Des-pa-cito. Y ya pues me la bajó a este amigo. Y abro la puerta así como un chorro de ruido. Mientras no hay nadie atrás, ¿no? Ya, pero de la nada. Boom, chungo de gente atrás. Y pues le disparo un headshot. Ahí nomás para ver qué pecs. Y pues ahí me dice cuánto. Quise decir, ahí nos avisan cuando nos detectan. Y pues ahí como pueden checar. Ahí está a 30 FPS casi establezones. Como les dije, como que al estar en lugares cerrados. Se optimiza bastante los bugs. Y hace que los FPS sean bastante fluidos. Como estar afuera. Que como hay más cosas. Pues va a cargar más cosas. Estas cosas generan un retardo. Pues en los FPS. Y así, gente. Y así funciona ese asunto. Se ralentiza. Porque pues muchas cosas. Y bueno, pues ahí dice algo. Que somos del mismo lado. Relajado así más o menos. Y pues como que esta otra nos va a empezar a ayudar. Porque pues es el tipo de la oficinita acá. Que se mantiene ahí encerrado. Investigando cosas. Y pues ahí se le hacen varias preguntas. Y típico jueguito. Preguntar para saber más cosas. Claro que sí. Y nos va a hacer cosas que detecta frecuencias. Y la voz que se genera ahí. Parece ser de la de Lily. Entonces pues vamos a salir a buscar a Lily. Y pues puedes checar que todo va a estar bastante bien. Dentro de la casa. O dentro de lugares. Y pero por fuera ya si le batalla a Lesbox tantito. Si le batalla. De edad de que. Puse empujoncitos a Lesbox. Para que no vaya a 30. Y este ya aparece un fantasma ahí. Pero dije. Nah. Eso parece un mesión secundaria. Vámonos. Y pues ahí se le bajaron los FPS tantito. Creo que sí lo sentí. Y como que así le empecé a batallar. Así que vamos a explorar. Apúrate Isaac. Te estás tardando mucho. Ahí va. Ahí tembló. De que se cayó esa máquina. Y ya no puedo regresar a la casa. A la cual no subí el segundo piso. Donde estaba la señora violenta. Y pues ahí se puso esa onda. Todo está bien fumado aquí. La neta. Y pues ahí está un tipo. Dije. Ah pues voy a matarlo. Voy a matarlo. Ahí pues. Sí. Como que así se. Pues batallaba a Lesbox. No. Pero si trataba de ir a 30 FPS. Ahí agarré algo. Ya se me olvidó que era. Agarrésele la jalea. Ya pues seguía avanzando. Y se batalló tantito. Había muchos oficiales muertos. Me imagino que es algo así. Como el vato que se desvivió ahorita. Que dijo que era. El pelón dijo que era. Un protector. Buenas palas por así decirlo. Y nada gente. Pues el juego lo recomiendo bastante. Ustedes. Si lo han jugado. Pues avisen si hay más bajones de FPS. Por alguno que otro lado. Ah esa se resistió. Güey que pedo. Se resistió. Ustedes digan si hay bajones de FPS. A veces en algún otro lado. Eso sería bastante bueno. Y. Pero en sí. Sí se recomienda bastante. Yo le pongo un 9 de estos. Y pues nada gente. Espero que se lo haya gustado el video de hoy. Ya se la saben. Y nos vemos hasta la siguiente amigos. Nos vemos con esta. Nos desvivió este amigo de aquí. Que se.